Muy bien, Cata, y ya estamos en el estudio con Nicolás Boeiro y Manuel Argentato de Movilizarse.org. Buenas tardes chicos, gracias por venir. Buenas tardes, muchas gracias a ustedes por recibirnos. Gracias por la invitación, un gusto. Pensamos que íbamos a estar por teléfono, pero finalmente llegaron las caras visibles de la organización que anda recorriendo las chocleadas por el país. Exactamente, nos estuvimos hoy a la mañana en Trenquelauken haciendo una chocleada. Ah, también allá. Y vinimos volando para estar acá con ustedes. ¿Y cómo se lo da Trenquelauken? ¿Bien? Bien, bien, al principio un poquito de frío, pero por suerte después no hubo viento, mejoró, y se fue un poco el agua, que es un poco lo que pasa en la zona también, ¿no? Bueno, mañana si llega a haber viento no nos importa, con tal de que no llueva, la chocleada acá en Pehuajó se va a hacer igual. Bueno, pero ya vimos el pronóstico y venimos bien, ¿eh? Venimos bien. Venimos bien y nos tocó un día barro sin viento. Dicen que la tercera es la vencida. Claro, es verdad, tres semanas estamos. Así que, bueno, pero les vino bien en el fondo, porque pudieron ser Trenquelauken y Pehuajó. Sí, lo que tratamos nosotros de buscar es juntar las choqueadas por zonas para poder viajar y hacer 60 kilómetros, 100 kilómetros entre una y otra y así ir cubriendo todas las choqueadas de este año, ¿no? Y este año, ¿cuántas choqueadas tienen diagramadas o pensadas o organizadas? Mirá, este año tenemos proyectadas a ser entre 45 y 50 choqueadas. ¿En todo el país? En todo el país y en Uruguay también. Ah, mirá qué bien. La realidad es que siempre estamos invitando a cualquiera que se quiera sumar a organizar una choqueada a que nos contacte. Así que, más tarde vamos a pasar nuestros contactos. Pero la idea es hacer entre 45 y 50 y llegar a los 2 millones de platos de comida. Bien. En el 2014, que es un número que en un año todavía nunca se alcanzó desde movilizarse. No. Bueno, cuéntenos un poquito del origen de movilizarse. ¿Cómo empezó? Bueno, a ver, la choqueada ideológicamente empieza en el 2001. Toda la situación en el país que se estaba viviendo. En televisión veíamos cosas como saqueos, veíamos comedores, se veían comedores que no tenían tanto alimento para entregar y sin muchas bocas para alimentar. Y un grupo de productores del sur de Córdoba dijo, bueno, algo tenemos que hacer, qué podemos hacer desde el campo, con qué podemos colaborar. La realidad es que el choclo uno lo cosecha y lo sube a un camión y lo entrega directamente en los comedores, que es lo que hoy hacemos también. Y entre toda esa búsqueda de ver cómo lograr cosechar una hectárea de choclo, a quién entregársela, surge lo que hoy es la choqueada. La choqueada consiste en la cosecha manual de una hectárea de choclo o de maíz seco. La cosecha está a cargo de los alumnos de nivel secundario o primario de una comunidad, la más cercana a la hectárea. Ese choclo se sube a un camión y se envía a un banco de alimentos. Y cuando es alimento no perecero, lo que hacemos nosotros es comercializarlo y comprar leche en polvo, fideos, polenta, arroz, que pueden terminar, no sé, cosecharse mañana en Pehuajó y después estar entregándose en Salta, en Chaco, en Jujuy, en Neuquén. Entonces, lo que ahí evitamos es la logística y lo que mejoramos es el valor nutricional de cada plato de comida que surge de la choqueada. Por otro lado, los participantes de la choqueada, que son los chicos, eligen una ONG a la cual ayudar dentro de su comunidad, ayudándolos con la venta simbólica del maíz, diríamos. Entonces, lo que enviamos a alguien que no conocemos, a uno argentino que no conocemos es el alimento y lo que dejamos en nuestra comunidad, a quien sí conocemos, es la organización social beneficiada y elegida por los chicos. Y por otro lado, la otra pata que busca la choqueada es movilizar a las comunidades en una actividad solidaria, y especialmente a los chicos. Y eso es la parte más interesante también, porque son muchos los colegios que hoy se están sumando, que están involucrándose, que la choqueada es parte de su currícula anual, actividad solidaria principal muchas veces. Y hoy tenés colegios que hace 8 años y siguen haciendo choqueada 7 años, y los chicos van pasando las camadas de chicos y son los que se van queriendo hacer la choqueada y cuando nos toca. Bueno, y la verdad que la choqueada es una fiesta, esa es la realidad. Es una fiesta donde estábamos 250, 300 personas en el campo cosechando, divirtiéndonos sanamente y haciendo un bien. Y cuando llegás ves una actividad y decís, ¿cómo hacemos para cosechar todo esto? ¿Cómo? Hoy los chicos entrecabones decían, ¿cómo vamos a hacer para cosechar todo esto? La realidad que no importa cómo, lo logramos, y cuando después girás y ves todo lo hecho y decís, y realmente, y que salgan 20.000, 25.000 platos de comida de ahí, y sí, temblás un poquito, ¿no? Porque decís, tantas cosas se pueden generar, todos juntos, pensando todos para irmos lados, ¿no? Sí, y así todo está bueno lo que dice Nico de los platos de comida, pero hay que hacer hincapié en lo que dijiste antes, que los colegios realmente adoptan la choqueada, y no solo los colegios, sino las comunidades, porque hoy estuvimos en Trenquelauquen y ya parece que es algo como de la comunidad en sí, ¿no? Se va a hacer la choqueada, y se hizo la cuarta choqueada de Trenquelauquen. Claro, eso te iba a preguntar, ¿hace cuánto que se hacía? Porque siempre la primera, hay como toda una cuestión de desconocimiento, de cómo es la movida y demás, de distintos sectores, desde el sponsor que vas a decir, ¿querés apoyar esto? Y que por ahí, bueno, a nivel que la, a medida que las choqueadas van pasando, supongo que cada vez, la pregunta es, ¿se va sumando cada vez más gente? ¿Ustedes lo ven así? Sin lugar a dudas, la primera es, desde la más difícil de organizar, pero la más entretenida por todo este desconocimiento, intriga que se genera, y a medida que van pasando los años, se van sumando, desde sponsors hasta personas que facilitan e interesados a participar, ¿no? Igual, Manuel, te podemos decir que acá en Pehuajó nos ha sorprendido gratamente cómo la gente en general les parece un proyecto que es bueno por donde se lo mire, ¿no? Porque realmente hemos conseguido muchísimo apoyo, muchísima gente dijo, yo quiero colaborar, ni me nombren, no se preocupen por la parte comercial del sponsor, sino que les parece una buena idea, es algo que realmente nuclea, digamos, muchos esfuerzos de mucha gente, ¿no? Es que no nos sorprende, déjame decirte, porque es real que, bueno, que la choclada es algo bien concreto, es una actividad puntual que se lleva adelante, que tiene una fecha, un inicio y un fin, pero que durante mucho tiempo, tanto ustedes como otras personas están trabajando, están aportando, desde un modo voluntario, su granito de choclo, como decimos nosotros, y se hace realidad algo que después se materializa en platos de comida y se ayuda a instituciones locales, con lo cual, como decís vos, es una ayuda y es algo impresionante por donde se lo mire. Perdón, lo importante también es, se suman, venimos de 42 choqueadas, de 32 choqueadas, 34 choqueadas en el pasado, precisamente. ¿34? Y este año ya estamos hablando de 45 a 50, o sea, realmente, el envión con el que vienen cada vez que hacen una choqueada, y hay otro tema no menor, que es que cada vez que uno reconfirma la realización de su choqueada, es el llamador para otra choqueada que está al lado y dice, che, la verdad es que lo podríamos hacer nosotros. Bueno, a nosotros nos pasó un poquito con Salazar, que acá cerquita, la escuela del... Seis años, hace seis años que hacen salazar la choqueada. Hacen su choqueada súper organizada, y la verdad que siempre es una satisfacción para irnos a hacerla, y estamos muy cerquita y nunca se han hecho en pebajo una choqueada. Bueno, y acá en la zona Carlos Casares intentó, después se vino Nueve Huller, también la hace, Chivilcoy están viendo qué hacen, Bragados están viendo qué hacen. Por ahí es un efecto multiplicador, ¿no? Una localidad cercana y dice, bueno, si se hizo en tal lugar, porque no podemos hacerla. Todo lo que dicen, y por eso es importante hoy para nosotros estar acá, y estamos agradecidos por eso, porque... Y para eso es fundamental que ustedes sepan. O sea, porque es fundamental todo, pero tanta gente nos abre las puertas y nos invita, como ustedes hoy, a contar lo que hacemos, y lo que hace cada comunidad, porque ni siquiera somos nosotros, es la organización que ustedes a nivel pebajó, cómo se están organizando entre ustedes, es impresionante. Y que eso se vaya replicando y que cada comunidad vaya organizando su choqueada, para nosotros es fantástico. Y se vaya sosteniendo en el tiempo también, ¿no? O hay que estar seis años, cinco años, ocho años. Claro, eso es importantísimo. Yo te expliqué cómo empezó ideológicamente, pero la primera choqueada se hizo en el 2006. Se empezó en el 2005 y se hizo en el 2006. Desde el 2001 se estaba con la inquietud. Exactamente. O sea, todo el tiempo que llegó, armarlo. Después se replicó, porque ese día diluvió, 2007. Le dije, la verdad lo podríamos hacer. Podemos juntar a los chicos, a los chicos les interesa. Lo hicieron en verano, que son los que no se fueron de vacaciones, cosecharon, diríamos. ¿Y dónde se hizo esa choqueada en el 2006? En Alejandro Roca. Y perdón que interrumpa, se hizo un sábado la primera. Se hizo un sábado. Con lo cual los chicos fueron en su sábado a cosechar. Claro. Con lo que eso después... Claro. Ahora ya está metido dentro de un diábel, dentro de la currícula, ¿no? Tenemos como la... Parte se convoca a través del colegio, de todas las escuelas que participan. Y en el 2006 se hizo la primera y así fue subiendo. En el 2007 se replicó, en el 2008 se hicieron el 7, 11, 28. Chicos, y una pregunta. ¿Alguna vez les ha pasado que, por ejemplo, ha habido algún cuestionamiento sobre el tema de trabajo infantil, de que los chicos físicamente se pusieran en una situación como de esfuerzo desmedido o alguna cosa por el estilo? No. La verdad que no. A ver, ¿cómo explicarte? Primero que no es un trabajo. Es una convocatoria solidaria donde los padres autorizan que sus hijos vayan también. Van a través de la escuela, en una institución escolar. Hoy la choqueada está dentro de la currícula escolar, en muchas aulas, colegios. Estudian los valores. Tenemos un decalo de valores donde los chicos están viendo la empatía, la solidaridad, el compromiso social. No es un trabajo. Tampoco es una actividad ardua. El que quiere descansar, descansa. El que quiere seguir cosechando, cosecha. Nadie va a preguntar cuántas bolsas completaste. Lo único que te vamos a decir después es, ¿estás contento? ¿Estás contento con el esfuerzo que vos metiste? Bueno, tu esfuerzo mucho o poco, el que vos quisiste volcar hoy, se va a reflejar en platos de comida. Bien concreto. Eso se lo lleva a cada uno. Nadie va a tener una listita a ver cuánto hizo cada uno. Vos quisiste descansar, descansa. No molestes al resto, nada más. Claro. Pero es tan simple como eso. Involucrémosnos, cada uno haga lo que pueda, lo que quiera. Van muchas escuelas especiales, van muchos chicos de diferentes escuelas, estratos sociales, lo importante es que nos juntemos todos como comunidad y participemos. Cada uno con lo que querramos, con lo que podamos y con el tiempo que... Hay mucha gente que va después del trabajo al mediodía, hace una bolsita, terminó de choquear, bueno, completé una. Claro. Pero vine a estar un rato con mi hijo. Ese es otro punto importante. Claro. Los chicos no quieren que vayamos, los adolescentes menos. Quieren ver a sus padres. Pero como ejemplo, porque la verdad es que todos damos el ejemplo todo el tiempo de lo que hacemos. A nuestros hijos, a nuestro compañero de trabajo. No importa la edad que tengamos, somos lamentablemente, o para bien o para mal, somos ejemplos de lo que hacemos. Sí. Pero aparte, a nivel hasta generacional, padres e hijos, como todos están haciendo la misma actividad, es algo que es una linda experiencia, una linda actividad que te une también familiarmente. Y esa experiencia es una experiencia solidaria, con lo cual significa y le da un doble valor. Y mismo que vos nombrás los padres con sus hijos, yo los llevo a los docentes con sus alumnos. Claro. No es lo mismo después estar cosechando con tu maestra de matemática y vos ves que está y ella es la primera y es el ejemplo cosechando y está con ganas. Y vos decís, guau. Sí, te lo humanizas. No, no, no. Porque la docentes de matemática es como... Sí, eres el monstruo. No, me saco la raíz cuadrada del maíz. Claro, bien. Y te das cuenta que no es un monstruo, sino que es una persona que está queriendo llevar adelante una actividad y te la pone en otra perspectiva totalmente. ¿Y en algunas chocladas ha participado algún tipo de dirigencia política, concejales o se han sumado? Están todos invitados a la choclada. Lo importante es cómo llegamos a la choclada y cómo nos vamos a la choclada. Somos todos los mismos, somos todos iguales, somos todos parte de la comunidad. No importa en qué lugar ocupemos en la sociedad, somos parte de la sociedad. Podemos ser dueños de una empresa, políticos, docentes, padres, ama de casa, no importa lo que hagamos. Pero lo importante es que vayamos todos bajo la misma bandera, que es la solidaridad. Y en esa recorrida que ustedes hacen por las localidades del interior de la provincia, de varias provincias por lo que están contando, en general las autoridades políticas de los lugares en general los reciben bien el proyecto, les gusta la idea, les da la bienvenida. ¿Cómo es la recepción? ¿O se desconfía un poquito porque es algo que no se conoce, hasta que se conozca? ¿Cómo funciona? No, la recepción es buena. Es interesante porque es una manera más, desde la parte pública es una manera más de participar con la comunidad. Participar en una chocleada suma el involucramiento, diríamos. Por lo menos ir a despedir a los chicos, cuando salen del punto de reunión, o llegar a la hora del almuerzo, donde no hace falta ni decir unas palabras, si es cuestión de estar y decir, che, la verdad es que lo que hacen está bueno. Con solo eso es suficiente, no hace falta ni despegar banderas, puede participar cualquiera. Exacto, las empresas que nos acompañan tampoco nos piden demasiado. Es muy tranquilo, es un aporte que pasa más por el que entre todos generemos cosas buenas y positivas, y sumarse, y decir, bueno, acá estamos, simplemente eso, acá estamos, y entre todos busquemos la manera de que los chicos que vienen atrás nuestro vivan esa experiencia solidaria a través del colegio. Yo en lo personal nunca tuve esa experiencia en mi colegio, y la realidad es que hoy lo veo a los docentes y trabajan mucho la solidaridad en las escuelas, y es importante que los chicos vean que solidariamente se pueden hacer las cosas y que no sos un nabo por hacer algo solidario, podés hasta ser piola haciendo cosas solidarias. Hoy ser solidario es algo muy bueno, es algo que se reconoce, y lo que hablábamos hoy en el cierre de la actividad en Trinclauken, que cuando hacemos las cosas y nos unimos por un objetivo en común, cuando somos todos juntos realmente por algo bien concreto y por un objetivo, todo es más fácil. Entonces que los chicos se lleven eso es importante, que si, como decía Nico hoy en el cierre, que si iba uno solo a cosechar, capaz tardaba, no sé, en el año entero en cosechar una hectárea, y fuimos todos, éramos como cientos chicos cumpliendo un objetivo solidario, y eso en dos horas, dos horas y media se hizo. Y ahí te das cuenta de que si los chicos captan el mensaje, si los colegios estamos todos juntos en una jornada solidaria, con buena predisposición, hoy se fueron todos contentos, hoy fue... Sí, 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 volviendo al tema de la parte pública, a ver, la parte pública puede participar y es bien muy recibida porque nos puede dar la ambulancia para que estemos todos bien, nos puede dar la policía caminera para que nos acompañe si tenemos un traslado con los chicos, nos puede también facilitar el tema de los bomberos, o sea, hay muchas maneras de participar. Claro, sí. Entonces es importante que esté igual que la parte empresarial. Sí, un modo de participar es no obstaculizar. Es un modo de participar. Bueno, sí, también. Dejar hacer. Sí, sí, también. Puede ser un modo. Mirá lo que llegamos. Pero normalmente, normalmente es bien recibido, diríamos. nosotros en las comunidades que vamos es bien recibido, a veces lo declaran de interés municipal. Bueno, acá está declarado de interés legislativo. Bueno, bien. Buenísimo. Nos hemos enterado por Twitter. Lo seguimos por Twitter. Muy bien. Eso es importante, es importante para que se abran puertas. Está bueno. Lo importante para que se abran puertas. Bueno, y para cerrar, antes de dar paso a nuestra próxima cita, ustedes en lo personal, Nicolás y Manuel, ¿se imaginaron ustedes trabajando en movilizarse? ¿Cómo llegaron aquí y cuál es el balance personal que hacen de esta pertenencia a la organización? Empiezo yo, entonces. Dicen que la juventud va primero que la belleza. Por mi parte, sí. ¿Le decís por nosotras? No. La juventud. Yo la realidad es que sí, me imagino y estoy hoy en movilizarse y fue un cambio en mi vida tener un trabajo el cual implique tener una gran pata solidaria dentro dentro mismo y que sea un resultado no solamente personal como cada uno busca en su trabajo, sino que además mi trabajo tenga un impacto en la sociedad, en la comunidad y posiblemente que ayude a personas que ni siquiera conozco pero que, como decías vos, Nico, venimos de una choclada donde generamos platos de comida, o sea, que nosotros vayamos haciendo eso y cada comunidad haga eso es impresionante y por lo menos para mí ese es mi valor agregado a la hora de trabajar. Sí. En mi caso, a ver, nace por la necesidad de querer dejar algo, no pasar por este mundo haciendo solo tu trabajo y creando bien a tus hijos o sea, como que le falta un poco más de pimienta por ahí, busqué eso. Y la realidad es que estoy feliz, estoy en el 2008 involucrado en la organización, no teníamos personalidades jurídicas, sacamos personalidades jurídicas, empezamos a buscar sponsors, empezó a sumarse gente, empezó a crecer, se sumó Manuel y acá estamos. ¿Hasta dónde y hasta cuándo no lo sabemos? Creo que es la pimienta de la vida, es poder decir, che, la verdad que 1.400.000 platos el año pasado, más de 5 millones y medio de platos de comida desde que empezó el proyecto y en el fondo lo hace cada una de las organizaciones que organizan las chocleadas, nosotros acompañamos, por eso nos llamamos movilizarse, porque nosotros mandamos el mail a fin de año diciendo, bueno, noten sé, ¿quién va a hacer la chocleada? Bueno, ¿ustedes la van a hacer? Y ahí empezamos a caminar todos juntos, eso es lo más lindo, nosotros decimos los amigos chocleros, porque en el fondo estamos llenos de amigos, vamos por la ruta y tenemos amigos por todos lados y son todos amigos chocleros, porque nacen de la solidaridad. Bueno, con esa frase, Manuel, ¿vos querés agregar algo? Sí, dejame invitar a todos a que nos sigan, los invitamos a nuestra página web a movilizarse.org que ahí van a ver toda la información de tanto la chocleada como de la anaranjada que es otra de las actividades que hacemos, ahí van a poder ver todas las fechas, todas las fotos y para nosotros es muy importante nuestro Facebook, tanto como nuestro Twitter, pero nuestro Facebook es donde nosotros cargamos todas las fotos, los kilos cosechados, o sea, para nosotros canalizar eso y que la gente pueda ver y ir contagiando otras comunidades y que otros chicos vayan viendo, che, mi primo en Pehuajó estuvo haciendo una chocleada, lo quiero yo ahora en mi comunidad, así que para nosotros es fundamental, nosotros hoy en día estamos en una campaña de comunicación, estamos queriendo hacernos más conocidos todavía, así que los invitamos a nuestro Facebook que es La Chocleada, La Chocleada, La Chocleada, si ustedes ponen en el buscador La Chocleada ahí mismo ya te va a salir y los invitamos a todos a que nos sigan, a que compartan nuestras publicaciones, y el Twitter es arroba movilizarse, arroba movilizarse, tenemos dos, de hecho, una es arroba movilizarse y otra es arroba La Chocleada, así que estamos por todos lados. Como siempre decimos, La Chocleada es de todos, cada uno que organiza La Chocleada en su comunidad, cada uno que participa en La Chocleada en la comunidad y nosotros desde Buenos Aires que hacemos y movilizamos y todo lo que podemos, todos hacemos un granito de Choclea aparte de la invitación de Manuel a sumarse a las redes yo invito a la comunidad en general a mañana a partir de las 8 de la mañana ruta 5 kilómetro 55 y medio al lado de la escuela agropecuaria los esperamos a todos los que se quedan a acercar a choclear a mirar a saludar a ser armate a llevar agua caliente a ayudar en el almuerzo que va a haber unos choripanes ahí así que bueno está toda la comunidad invitada mañana esperamos que sea un día de fiesta así es bueno muchas gracias a ustedes mañana nos vemos todos ahí bien abrigaditos por favor a las 8 bien abrigaditos con guantes se aceptan guantes de cocina guantes de jardinería tenemos guantes alguien nos donó los guantes tenemos guantes donados así que bueno genial entonces bueno mañana todos listos listo mañana nos vemos gracias gracias por acercarse muchas gracias gracias